Muchas gracias, Monse, por estar aquí hoy en Granada. Monse, la pastora, nos acompaña hoy en la Escuela de Familias y nos hace mucha ilusión que esté aquí, porque Monse es una persona, es una gran experta en el tema de la adopción, y las familias comentamos muchas veces la necesidad que tenemos de poder compartir, poder escuchar a personas que han visto muchos casos, que han visto a familias en muchas circunstancias, que han ayudado a muchas familias, que han pasado por experiencias que seguro que nos ayudan, porque también las estamos viviendo. Entonces, para mí, para la Escuela de Familias, es un lujo tener hoy aquí a Monse la pastora y poder oír muchas cosas, poder sacarte mucha información. Ella es psicóloga clínica desde hace más de 30 años y lleva 20 años trabajando específicamente en el mundo de la adopción, en consulta, estudiando, aprendiendo sobre adopción. Ella pertenece a entidades de psicología internacionales de muchísimo prestigio y dice que una de las claves de su trabajo y del nivel de experiencia y de conocimiento que ha alcanzado es que le gusta lo que hace y se entusiasma con lo que hace. Me encanta. Yo creo que hacer de tu trabajo tu hobby es lo mejor que te puede pasar. Yo disfruto, escribo en la clínica, me encanta. Y nos enviaba una frase que la describía y que me gustaría... Que me identifico. Que te identifica, exactamente, con la que te identifica y que me gustaría compartir con vosotros y con vosotras. Y es que ella decía, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Es que nos queda tanto por saber que no se puede uno parar de estudiar y formarse. La verdad es que esto es un continuo. Pues eso es un consuelo para muchas familias que comentamos entre nosotras la cantidad de cosas que no sabemos, que desconocemos, que a veces va a ciegas. Forman parte de la vida y forman parte de nuestra condición humana. Hoy queremos hablar con Monse de un tema concreto. Ella conoce el mundo de la adopción en muchísimas facetas y esperamos contar con ella en más ocasiones para abordar otros temas. Pero hoy concretamente queríamos hablar con ella sobre las dificultades que tenemos muchas familias para hablar con nuestro hijo y con nuestra hija del tema de los orígenes. Pasan los años y estamos oyendo y estamos compartiendo siempre las mismas dificultades. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no resulta tan difícil este tema? Hay temas que son difíciles, el tema de la adopción, de la muerte, del sexo, pero yo creo que este tema, la adopción, lleva implícitas algunas connotaciones que personalmente a los padres les cuesta. Es reconocer una serie de deficiencias cuando no han podido tener hijos y esto significa que si yo no lo he asumido, si no he hecho un duelo correctamente por los hijos que perdí, por los hijos biológicos no he tenido, cada vez que tenga que abordar este tema voy a sentirme incómoda y de ahí vienen todas las demás incomodidades desde que los niños son chiquititos hasta después. Pues al principio parece que es fácil, pero incluso así, cuando saben que cuando el niño te dice mamá, yo estuve en tu tripa, tienes que decir no, estuviste en la tripa de otra señora, a veces ahí las mamás se bloquean y a partir de ahí, pues los niños lo notan, los niños son muy perceptivos y saben que a lo mejor ese tema ya no se puede tocar. Entonces, bueno, yo creo que hay que decirlo, siempre hay que decirlo, si en ese momento te has atorado porque no te lo esperabas, pues al ratito siguiente puedes coger a tu hijo y decirle, pues mira, tú no tuviste mi tripa, pero estuviste en la tripa de otra señora y explicarlo. A lo mejor no lo va a entender del todo, pero le estás dando permiso para que siga preguntando y cuando él necesite lo va a volver a preguntar y cuando lo vuelva a preguntar se le vuelve a contestar y así irá haciendo preguntas cada vez más elaboradas y más profundas porque estuve en tu tripa es la más fácil, pero hay otras que no son tan fáciles. Entonces, si hay un recorrido entre los padres y el niño en esta transmisión de orígenes que me refiero a desde el primer día que está en casa un niño con cero años ya le puedes poner en casa, por ejemplo, pues fotos de cuando fuisteis a recogerle, del osfanato, para que él pueda preguntar. No le vas a decir, eres adoptado, él no lo va a entender, pero sí se va a dar cuenta que eso se puede permitir en casa, de que es un tema como cualquier otro. O sea que tú planteas que el tema es difícil, pero a veces las dificultades están en los propios padres, ¿no? Claro, porque cuando un niño nos pregunta, ¿y qué es un átomo? Aunque no lo sepamos, intentamos explicárselo. ¿Por qué con la adopción no? Pues porque algo con nosotros está tocando. Lo podrás hacer mejor o peor, pero cuando surge esa incomodidad, ¿no? Es como que uno se siente emocionalmente violento, eso es algo de los padres, no de los hijos. Los hijos preguntan siempre, ellos son curiosos por naturaleza. Tú hablas en algunos artículos de esos conflictos no resueltos que pueden tener los padres, la madre, el padre, y que los proyectamos en nuestro hijo, y que nos dificultan el poder sentirnos cómodos con determinadas preguntas, con determinados temas, ¿no? Y como que los evitas, porque en el fondo te duelen a ti por algo personal tuyo, ¿no? ¿A qué te refieres? Pues me refiero a lo que os comentaba antes, por ejemplo, si una persona no ha asumido del todo que es infertil, eso es una herida que tiene abierta y cada vez que se le pregunta sobre eso, le va a doler. Por otro lado, me refiero a que los fantasmas que tenemos los padres se los trasladamos a nuestros hijos en función de cómo haya sido el apego de los padres, así va a ser el apego de los hijos, ¿no? Hay estudios que dicen que un 70% del apego de los hijos se ve viendo a los padres. Entonces, muchas veces a los padres te dicen es que no soporto que haga esto este niño y a lo mejor no es nada tan grave. ¿Qué pasa? Que eso le pasaba con su padre. Entonces, los mayores nos tenemos que hacer mirar también porque no podemos ponerlo todo en los niños, hay cosas que tienen que ver con nosotros. ¿Puedo poner un ejemplo muy fácil? Sí, claro. A ver, la memoria implícita es aquella memoria que yo tengo, se genera desde que estoy en el útero hasta los dos primeros años de vida, sobre todo, y después se va a ir generando con situaciones, pero sobre todo en ese periodo. Y es aquellas cosas que nosotros nos recordamos, pero nuestro cerebro sí. Por ejemplo, yo voy por la calle y huelo algo y me acuerdo de mi infancia o me acuerdo de mi pueblo. Yo no he hecho el acto de recordar, pero mi cerebro ha ido. Os voy a poner el ejemplo de una memoria implícita mía. Mi padre era una persona bastante desconfiada, entonces cada vez que tenía que firmar o nosotras teníamos que firmar un papel, es que nos moríamos de miedo. Pasa el tiempo, yo soy mayor, tengo que firmar letras y cada vez que tengo que firmar un papel, me entra una congoja y yo sé por dónde me viene, pero no puedo evitar sentirme mal. Hay veces que solo me siento mal y no sé dónde me viene y si mi hijo está tocando eso, pues yo me voy a a enfadar o a mostrar una actitud negativa. ¿Se entiende? Sí, sí. Y los niños están llenos de memorias implícitas. Fijaos que los dos primeros años de vida no hay lenguaje, pero todo va a quedar retenido en el cerebro. A mí me gustaría trasladarte algunas de las dudas o algunas de las experiencias sobre el tema de las dificultades para hablar sobre los orígenes con nuestros hijos que nos han transmitido algunas familias y que tú nos las comentes. me gustaría si es posible poder oír algunos de los niños con los que tú has hablado sobre las dudas que plantean las familias porque a veces no sabemos lo que nuestros hijos nos dirían si no estuviéramos delante, pero a lo mejor a ti si te lo han dicho y es una oportunidad buena. Algunas familias nos dicen que sus hijos no preguntan, pues que el tema de sus orígenes no debe de generarle ningún tipo de incomodidad, estrés, duda, inquietud porque no preguntan. A ver, como he dicho antes, los niños son curiosos por naturaleza y cuando un niño ve lo que hay a su alrededor siempre empieza a preguntar ¿qué pasa? Yo esto me lo encuentro en la consulta que los padres te dicen no tenemos ningún problema, en casa se habla con total libertad. Vale, bien, y yo ya me quedo con el niño a la siguiente sesión y le explico mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tal, 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 y le estoy explicando lo que vamos a hacer en esa consulta y le digo ¿hay algo que no hayas entendido? Respuesta ¿me puedes hablar de mis padres biológicos? ¿tú sabes dónde están mis padres biológicos? O niños de 7 años, todos los días pienso en mi madre biológica, eso es frecuente, muy muy frecuente, o no puedo estudiar porque tengo a mi madre todo el día aquí, ¿cómo no voy a...? Pero no lo dicen en casa, entonces algo están viendo que no pueden, pero los niños lo piensan, ¿cómo no lo van a pensar? ¿Qué es lo que ven en casa? ¿Qué es lo que pueden ver en casa para que no puedan preguntar? Pues muchas veces es que cuando han sido pequeños pues les han contado ¿no? Tú viniste de Rusia, tacatá, esto más o menos es lo que sabemos y ya se creen que ya lo saben todo, pero no, el niño se sabe adoptado, pero no se comprende adoptado, comprenderse adoptado y a veces esto llega con 20 y tantos años es mis padres no pudieron tener hijos en general, mi madre biológica o mis padres me abandonaron y por eso me han podido adoptar y eso lo tienen que juntar. Entonces, yo soy de Rusia, lo dicen todos con mucha alegría, pero cuando entran en contacto con el mi madre me abandonó, ahí ya hay mucho dolor y a los padres les duele mucho el dolor de sus hijos y yo estoy segura que todos lo hacen con muy buena intención, pero inconscientemente es como que ese tema lo dejan un poco escorado, ¿no? No se profundiza, los niños preguntan ¿esto es tu tripa? Pero luego a lo mejor una niña de 7 años puede estar pues todo el día dibujando una muñeca y en la parte de la tripa le dibuja pues un mandil o los adolescentes te pueden decir y las leyes de Mendel están asesinados con eso o las niñas con la regla ¿qué es lo que hay detrás? Pues yo voy a poder ser fértil o no como tú a su mamá entonces son maneras diferentes de expresarlo hay que estar atento ¿no? Porque los niños a veces hay que saber escuchar, ¿no? Escuchar de distintas formas y escuchar en función de las edades Claro o sea una manera de escuchar es cada vez que nuestro hijo diga algo por ejemplo pues es que mi madre biológica era no sé qué pues respuesta empática ¿qué significa? Que vamos a recoger lo que le está expresando ¿qué está expresando? Enfado parece que estás enfadado con tu madre o con la profesora la profesora no sé qué y si tú le dices a la profesora no se le insulta ya te has perdido porque el niño va a echar la marcha atrás pero si tú le dices pues parece que algo te ha pasado con la profesora le estás dejando espacio para que él hable entonces hay que acompañar lo que él dice con nuestras palabras desde la comprensión primero desde recojo que estás enfadado entiendo que estés enfadado y luego vamos a seguir hablando pero es muy frecuente que alguien estás comentando una preocupación pues fíjate y tal y te dicen bueno no te preocupes ¿cómo te sientes cuando dicen no te preocupes? ¿te deja de preocupar? no te sigues preocupando solo que no lo dices con esa persona porque no te está entendiendo pues con los niños es igual cada vez que dicen algo pues entiendo que estás pasando por esto te sientes mal y eso desde el día cero hasta el 99 hay familias que dicen que su hijo no tiene problemas porque ya preguntaron cuando eran pequeños y ya se le explicó cuando eran pequeños con dos o tres años pues que eso pues que eran adoptados que nacieron en Rusia y que ahora pues están aquí con nosotros que los queremos mucho y que somos sus padres verdaderos eso es suficiente no ni mucho menos eso es quedarnos en el MS adoptado sé que nací en Rusia pero todo lo demás no entonces un niño que no pregunta ya es raro porque tiene que preguntar y cuando llega a la adolescencia tiene que volver a preguntar sobre los nueve años ocho o nueve depende de la madurez es cuando entran en contacto con él yo fui abandonado y ahí tiene que preguntar a veces pues los niños se comportan mal cuando nos sentimos mal pues un adulto da un portazo y ellos se comportan mal y a lo mejor lo que hay debajo de ahí es esa rabia porque ha entendido lo que significa pues ahí es el momento cuando ves que el niño está más enfadado que se siente peor pues a lo mejor estás pensando en esto si te dice que no pues no pero tú por lo menos lo has dicho y si no poner palabras nosotros en su cabeza un adolescente a ver los adolescentes tienen hay un periodo evolutivo que son que se callan que no quieren compartir nada con los padres tienen momentos pero después es un momento en donde ellos están reeditando su identidad van a pasar a la identidad adulta y hay todas las preguntas que nos hemos hecho todos de dónde vengo a dónde voy quién soy pero a ellos les faltan piezas entonces hay los padres si ven que el adolescente no habla también le puede decir pues si yo fuera tú yo me gustaría saber o si yo fuera tú me estaría enfadada con mi madre biológica o no sé yo supongo que alguna vez piensas en ella y lo dejas y a lo mejor te pueden decir que no pero ya le está diciendo que sabes lo que le está pensando y en el 99% de los casos en su cabeza está y por qué y por qué cómo hubiera sido mi vida con los otros padres todas las preguntas que nos ha llegado ahora volvemos sobre la adolescencia me ha encantado eso del si yo fuera tú porque es una manera de dar pie a hablar y además de transmitir que porque lo que puedes estar pensando te parece normal eso es tú le estás dando permiso a decir bueno seguro que piensas en tu madre biológica te preguntarás cómo es si te parece si no te pareces y con naturalidad yo entiendo que si uno no lo siente así va a ser más difícil pero por decirlo lo puede decir con mayor o menos naturalidad pero con el tiempo si lo va practicando se va haciendo más natural claro digo que ahora dejamos que ahora volvemos al tema de la adolescencia porque me gustaría conocer pues como algunos recursos o algunas recomendaciones algunas estrategias en función de la edad de los niños ¿no? pues eso tres cuatro años ¿qué qué dudas qué piensa un niño con respecto a qué significa ser adoptado? ahí no lo entiende en esa edad no lo entiende lo que va a preguntar el niño es yo estuve en tu tripa o por qué no estuve y no mucho más y cuando entienda eso pues dejará de preguntar y ahí lo que hay que hacer es pues contestarle con esa empatía bueno pues tú no estuviste en mi tripa y explicarle no darle muchas explicaciones porque tampoco las necesita otro tema en esta edad yo quiero tener un hermanito pues se le puede decir pues no puedes tener un hermanito tienes hermanos en Rusia de tu mamá pero yo no puedo tener hijos tengo una herida en la tripita lo que sea pero hay que decirle ya en cuanto pregunte o cuando diga quiero tener hermanitos este es un tema muy un tema difícil sí que les cuesta mucho trabajo pero es que tiene hermanos esa es su realidad tiene hermanos y bueno hay que ver cada caso en algunos casos habría que estudiarlo pero en general si tú le dices tienes hermanos en Rusia a lo mejor al principio tampoco va a entender mucho pero ya sabe que él tiene hermanos en Rusia y luego ya lo irá comprendiendo con 3 o 4 años no podemos pedirle que lo comprenda pero sí que incorpore en su vocabulario que tiene hermanos y que eso forma parte de su vida y luego ya se le irá explicando poco a poco porque tiene hermanos en Rusia quiero decir que a veces pensamos mejor que no lo sepa vaya a ser que eso afecte a su capacidad de vincularse no tiene nada que ver no tiene nada que ver el que él sepa que tiene hermanos o no podrá despertar que quiera conocerles muchas veces hay mucho más mucho más deseo de conocer a los hermanos que a la madre pero la capacidad de vinculación no tiene que ver con que tenga hermanos en Rusia o no la capacidad de vinculación tiene que ver con cómo ha sido tratado en sus primer primeros meses primer año primeros años de vida es ahí donde se va a establecer el apego que es la capacidad de vinculación no tiene nada que ver con que tenga hermanos o no vamos no se me había ocurrido pensar eso algunas familias piensan que el hecho que los hermanos pueden tirar del niño y pensar o sea cómo hacer más presente que existe pues eso que tiene otra familia que imagínate en el caso de que los hermanos le buscaran y le encontraran eso siempre sería bueno o sea porque todo lo que sea que nos quieran es bueno o sea cuantas más personas nos quieran mejor nos vamos a sentir y yo te puedo querer a ti mucho pero eso no evita que yo conozca mañana otra persona y la quiera mucho también no voy a dejar de quererte entonces hay espacio para todos y los hermanos les van a enriquecer desde el punto de vista emocional que es duro que no puedan verles pues es duro pero es que hay muchas cosas que son duras el abandono es muy duro claro y además quizá en el futuro que sí que sabrá más de su historia y de que bueno pues que tiene esos hermanos no puede o sea no puede achacar que no sé que se le haya ocultado información claro bueno y además eso lo llevan muy mal se enfurecen y con razón porque se sienten mis padres biológicos me traicionaron y mis padres adoptivos también entonces cuanta mejor sea la transmisión o sea yo creo que el éxito de la adopción está en la transmisión de los orígenes o gran parte ¿qué significa? que desde que el niño llega hasta que es muy mayor se le va acompañando en toda esa información de la manera adecuada porque si no los niños se sienten traicionados porque se van a enterar o sea si tienen al final cuando vean su expediente se van a enterar y no lo van a entender entonces cuanto antes pues lo van a ir incorporando y los padres tienen que tener claro que no pueden evitar el 100% el dolor del 100% de los hijos o sea la vida a veces es dura y hay sufrimiento y habrá que estar con ellos y cuanto mejor se haga más nos dejarán que estemos con ellos pero evitarles ¿cómo no les va a doler entender que su madre se abandonó? lo lógico es que les duela pero lo sano es que les duela y lo puedan expresar con sus padres y que sus padres sean quienes puedan acoger no que lo cuenten por ahí a los amigos o se lo traen que también es muy frecuente que cuando uno se traga algo que no puede digerir va a salir en forma de mala conducta de tristeza sobre lo que decían que es duro enfrentarse a determinados pasados determinadas situaciones de nuestra vida y a veces ese querer ser super protectores lo que hace que los padres no respondan a esos indicios de preguntas de los hijos evitar el dolor evitar el expresar con palabras pues algunas inquietudes que tienen que tienen los niños respecto a su pasado claro pero ahí te digo lo de antes los padres son los que tienen que manifestar fortaleza y cuando su hijo le diga algo pues afrontarlo con él no ponerse a llorar con él porque no es lo que necesita necesita alguien fuerte que le sostenga emocionalmente y no hay que sobreprotegerles o sea los niños tienen capacidad para desarrollarse como los demás habrá cosas todos sabemos que la escuela tiene muchas dificultades pues a lo mejor hay que estar más atento con los profesores con los monitores bien hasta ahí pero tampoco hay que hacerles cuál es el mensaje si nosotros a un niño le estamos continuamente sobreprotegiendo no hagas ten cuidado no tú no vas a la excursión ¿qué le estamos transmitiendo? que tú no puedes que tú eres un inútil entonces se hace con todo el amor del mundo pero a la larga pues crecemos con esas creencias de yo no puedo yo soy inútil me pasa algo yo soy distinto yo soy diferente o con el miedo incorporado porque cuando salga de aquí no esté mi mamá ¿qué hago? eso nunca favorece ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago?